Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, lo primero es decirle que respecto al 9N, yo creo que no he negado, ni niego ni lo he hecho nunca, el respeto que merece toda aquella persona que quiera hacer las acciones que considere convenientes en defensa de sus ideas. Y eso es de lo que se trató el 9 de noviembre, pero es que yo le decía a ustedes que engañaron porque decían que eso era una consulta y eso no era una consulta, era una performance o era como la V o como una manifestación más, pero valor de consulta no tenía. Demostró, eso sí, lo movilizados, lo organizados y lo ilusionadas que tienen ustedes a esta minoría fuerte de la población que está en la línea de lo que ustedes están promoviendo desde el Gobierno. Y esto es lo que demostró el 9N. En cuanto a la ley electoral, que es de lo que hemos venido a hablar, yo creo que tengo que celebrar el tono en el que se ha expresado usted. En el sentido de que me ha tranquilizado bastante que usted ha citado varios elementos que debe contener esta futura ley electoral y que no estamos hablando solo de una administración electoral catalana, que es lo que parece que se está alboreando en la Comisión, que ustedes al final lo que se conformarían es con decir «Sí, sí, hemos hecho una ley electoral catalana, pero mira, nos hemos puesto de momento de acuerdo sobre la administración, curiosamente, sobre quién vamos a nombrar nosotros, a qué amigos vamos a nombrar para que controlen la limpieza de las elecciones». Entonces, si vamos a hablar de verdad de una ley electoral completa, de eso que los ciudadanos piden para verse verdaderamente representados en una Asamblea Legislativa, entonces nos vamos a poner de acuerdo en muchas cosas. Nos vamos a poner de acuerdo, por ejemplo, en mejorar la proporcionalidad de esta Cámara Legislativa, que con la adecuada representación territorial, porque esto, desde luego, no lo va a negar nadie, sí que alcancemos una mejor proporción de la Cámara esta con la sociedad que nos da el mandato democrático. Espero que también podamos, si usted me dice «haga propuestas y no reproches, propuestas que en la ley electoral hagamos que no puedan ir en las listas los procesados o imputados por corrupción política». Eso es una propuesta. Espero que usted, ahora en la réplica, me diga qué piensa acerca de esta propuesta o qué piensa acerca de incluir primarias en los partidos políticos para evitar que las listas electorales sean las designadas por unas pocas personas que tienen el poder de hacerlo. O también que me diga qué piensa de las listas abiertas, si podemos o no, podemos llegar a un acuerdo en listas abiertas o en listas desbloqueadas para que los electores puedan elegir a quiénes de aquellos que constan en una lista, quiénes de esos quieren que les represente. Podríamos ponernos de acuerdo también en una ley electoral sobre reducir gastos, por ejemplo, reducir gastos en campaña. Y podríamos ponernos de acuerdo en que en Cataluña mandemos un mailing con un solo mailing con toda la información de los partidos políticos junta para evitar que cada uno de los partidos políticos haga otros tantos mailings. Y yo creo que con eso se ahorra buena parte de dinero público del coste de cada una de las elecciones. Y por último, yo creo que el acuerdo debe tener muy presente que la limpieza de las elecciones requiere que sean vigiladas por un poder externo al gobierno de la Generalitat. Y eso es básico. No un poder formalmente independiente como el CAC o como la Sindicatura de Comptas o como el Sindic de Greullas o como todos estos que están designados por esta misma Cámara. Y quienes somos los representantes políticos vamos a nombrar a aquellos que diremos que nos van a vigilar la limpieza de nuestras elecciones, de dónde saldremos nosotros elegidos. Eso es una de las cuestiones básicas. Y ustedes, además, que tanto hablan de estructuras de Estado, hace desconfiar en la concepción de Estado este que quieren ustedes montar y qué estructuras quieren poner si no son capaces de hacer una ley electoral verdaderamente democrática y que responda a las necesidades de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.